Hola amigos de los animales y de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Valentina y estamos viendo un carpincho Miren, ahí hay más carpinchos, pero ahí hay uno muy grande Y miren por ahí, miren por ahí, o sea, ahí está el carpincho y ahí hay más Miren, miren Está muy cerca del carpincho Y es que son salvajes, se supone Y bueno, bye bye Esperen, me voy a acercar Ah, me pinché Y bueno, bye bye